Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Como pocos países del mundo, Nicaragua tiene la dicha que la naturaleza le ha dado, de estar en medio de dos grandes océanos, el Pacífico y el Atlántico. El Pacífico y el Pacífico En el dominante mundo submarino, que late bajo las olas del mar tropical, nos encontramos los arrecifes de corales, que son una extraordinaria maravilla del mar. Y entre estos arrecifes se extienden las aguas de colores que parecen irreales, azul mezclado con turquesa. Estas barreras de coral sirven de hábitat a muchísimas especies de peces y otras criaturas, cuyos colores son aún más vivos que los del mismo coral. ¡Suscríbete! Debajo de las aguas de estos mares habitan una inmensa fauna y flor animal, jamás nunca vista, pero tendremos la oportunidad de conocer diferentes especies marinas y muchísimas de ellas están aquí. Y dando un vistazo debajo de estas aguas, nos quedaremos maravillados. ¡Gracias! ¡Gracias! Los extraños calamares con sus características y raro movimiento para desplazarse en las profundas aguas. ¡Gracias! 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 Los graciosos caballitos de mar que son una belleza indiscutible. ¡Gracias! 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 Las inconfundibles langostas que se asoman entre las rocas con bastante precaución para evitar a sus depredadores. Las impresionantes medusas en forma de campana o de sombría con sus larguísimas y peligrosos tentáculos venenosos se desplazan por el agua expulsándose por contracciones rítmicas de todo su cuerpo en un baile como si fueran danzando. Las diferentes especies de feroces tiburones temidos por ser los grandes depredadores de los mares, los pesierras que son capaces de partir en dos a cualquier intruso, los inmensos tiburones martillos asesinos de los mares. ¡Gracias! Las diferentes e inmensas mantarrayas que nos impresionan con su ritmo el nadar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!